Por supuesto, he llegado más puesto que puesto, sin poner peros, ni pretextos, desde que inicié y llevo en esto, que le soy infiel a mi novia y que me acuesto. Por supuesto, he llegado más puesto que puesto, sin poner peros, ni pretextos, desde que inicié y llevo en esto, que le soy infiel a mi novia y con mi ra me acuesto. Disculpe señorita, pero me enamora esto, y quiero darle más besos a mi mig y dedicarle versos, quiero ser honesto, pues lo siento, que debo decirle y bailo por medio de mi sexto. Mi corazón al ver la neta que reacciona, y cambio de mi todo y hasta mi persona, está conmigo cuando más la necesito, es la mejor de todas y no me deja solito. Curo mis heridas contándole lo que tenía, me puso feliz en los peores de mis días, solo estoy chasmado sin saber lo que tenía, llego de repente dándome los buenos días. Esto es lo que quería, creo que merecía, quiero seguir haciendo nueva poesía, se trata de amar, querer hacerlo y lograrlo, de saber de sostener y nunca soltarlo. Sé que en la sangre llevo sustancias de mis actos, y de repente me dediqué a esto sin pensarlo. No daré reversa, ni pienso acobardarme, con esto empecé y con esto pienso quedarme. Mi mente me pide a gritos por litros, no resisto que me meta más letras en mi escritorio explícito. Abrí mi cabeza hueca que se infecta, de tantas líricas que dejé en mi libreta. Mi mente me pide a gritos por litros, no resisto que me meta más letras en mi escritorio explícito. Abrí mi cabeza hueca que se infecta, de tantas líricas que dejé en mi libreta. Me toca darle su madre el pinche micro, la libreta se rompió porque no aguanta lo que escribo. La pluma ya no quiso aguantar, de tanto pensamiento que hasta la pude quebrar. En esto expreso mis sentimientos, el rap me acompleta, es la mitad de mi cuerpo. Y es que el rap me mantiene vivo, y si lo canto y lo digo es porque lo he vivido. Meteando al micro dentro de la cabina y no lo hago yo, lo hace mi autoestima. Cantando sentimientos que el micro no resiste, ya no quiero escribir pero mi corazón insiste. Al escribir me siento en otra dimensión, cuando grabo y escribo lo recito con pasión. Todos los días intento superarme, escribiendo una rola para así relajarme. Escúchame, todo empezó así carnal, relaté mi historia y el papel, empecé a llorar. Ayuda, tengo demasiadas dudas, solo la libreta me comprende pero es muda. Entro a mi vida en forma de sonido, a través del tal, después soy una voz de decirme hola. Me llamo rap, nadie puede ver el mudo a través de mis ojos, ella es como la tranquilidad para mi enojo. Cuando me siento bajo ella me sube la autoestima, siempre está a mi lado junto a su prima la rima. No seré prima, siempre estaré contigo, soy tu novia, soy tu nace, yo soy tu mejor amigo. Estoy contigo aunque solo soy un sonido, eres la razón principal por la cual yo vivo. Te diré esto, tú nunca has estado solo, que no te importe que mi amor a todos se los rolo. Eres una ramera, siento que ya no te amo. No te mientas, sabes bien que nos necesitamos. No te mientas, sabes bien que nos necesitamos. No te mientas, sabes bien que nos necesitamos.